Música Cuantas veces te diste llorando, no juegues conmigo, ni me eches mentiras Música Porque vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida Música Ya te dije, piensa lo que dije, ya ves de la vida, es como un columpio Música Cuando vas, se siente bonito, pero cuando viene, esto duele mucho Música Ya lo ves Música Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo recontento Música 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 Que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento Música 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 No es que tenga, yo odio contigo, ni quiera desearte, ni a tu mala suerte Música Música Pero si, diría agradecido, que en estos momentos, te llegue la muerte Música Música Ya lo ves Música Música Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo recontento Música Música Quiera Dios, que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento Música 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 Música